Por Ongamira Yo soy fan de Ongamira Debido al canto general, a la altura de Machupincho Yo le digo, ¿qué hacían? Pablo Neruda era Ongamira Y aparte que haya dicho Mirá que Pablo Neruda recorrió todo el mundo ¿Por qué eligió Ongamira para decir eso? Que era el lugar más grande No me cerraba con ninguna Me acordé de la anécdota Entonces le pregunto al museo ¿A vos qué hacían este mundo intelectual, histórico? ¿Vos sabías que pasó Pablo Neruda? Claro Era amigo de Eduardo Roca ¡Ah! Por eso vino, claro Venía acá varias veces ¿Y dónde dormía? ¿En el museo? No, acá a 5 kilómetros Hay un hotel abandonado En más de 100 años Donde dormía Pablo Neruda Pero también dormía hasta abajo en el pan No sabía por dónde agarrar las cosas Era menor Y cierro con esto Bueno, me enteré que la historia de Lo más triste del mundo Lo más triste del mundo no era Por la historia del lugar Ongamira Era porque Se había querido levantar a una sobrina De este deodor O algo así Neruda, que era medio mujeriego Y lo rechazó Y estaba muy triste Porque además parecía que estaba medio Como exilándose de Chile Y se mandó con esa Pero no La historia de Ongamira Tenía el corazón roto Tenía el corazón roto Bueno, está bien Cierro la historia Cierro la historia con el Che Guevara Que se puede contar después Bueno Y cuando termine de viajar Redes sociales Bien, bien Che, me enteré esto Copadísimo aquello Bien, vamos a lo que hacen los hoteles Y ahí vamos un poco a A las esferas La sostenibilidad Ya lo saben Es una mezcla entre Combinación Entre la esfera ambiental Económica Y social Yo digo Muchas veces en turismo Tenemos ejemplos de dos esferas Que se cumplen Y no siempre tres Y ahí es donde Se han marido Uno Por ejemplo Un Habrán ido del Caribe Seguramente O habrán sabido del Caribe Esos famosos resort Yo no fui ninguno Pero esos famosos resort Del Caribe Que son algo inclusivo Son maravidosos Ambientalmente Acá Económicamente Te va a fenómen Uno nunca se entera Que pasa de la puerta para afuera Con la comunidad Ah Te arreglo Después Después tenemos otros casos Donde hay Emprendimientos Yo los veo Copada la gente Que lo hace Y lleva adelante Turísticamente Y ambientalmente Son maravillosos Con la comunidad Fantástico En largo pueblo Hay muchos Algunos No muchos Hay algunos Y eso está bárbaro Pero no tienen una idea De cómo hacer un plan de negocio Y al poco tiempo Placasa Eso tampoco es sustentable También hay que decirlo Y después tenemos Muchos casos de Bariloche Lamentablemente Que comunitariamente Los hoteles Que no dejan Los hoteles Los hoteles Eso sería otro caso Yo voy a contar otro caso Pero tenés razón Eso también podríamos incluirlo Pero yo voy a contar el otro caso Que es más habitual Y no son de estudiantes Que lamentablemente Es una realidad fuerte Son hoteles Económicamente exitosos Y que en la comunidad Se hacen notar Aparece la fiesta de chocolate Y hacen donaciones Aparecen poniendo carteles Por un lado Ponen plata Por ahí hasta Hacen una donación al hospital Todo bien No le pregunten Le hacen ambientalmente Por qué Entonces Recién cuando juntamos Las tres esferas A la vez Podemos hablar de que es sustentable Si no, no Dicho esto Les traigo ahora una batería De cositas rápidas ¿Qué hacen los hoteles En Argentina hoy? Les traje algunos casos Rápido Para divertir un poco A ver si A ver si sabía Por eso sabía De la esfera De la comunidad Social comunitaria Algunos casos Que vienen ahora Hoteles que Y algunos de cadena Actuales Están incluyendo Personas con capacidades Diferentes de sus estados Yo he visto Me ha atendido Me ha atendido a mi Un camarero Es una persona Que tiene síndrome de Down He visto A un Otro similar En cuanto a su Característica De síndrome de Down En lavandería Acabo de pasar Porque estaba Intrigado en ver La palaca Que le habían dado A un hotel Que está en Vicente López Por haber incluido La primera vez Desde hace mucho tiempo Vejan La primera persona En la teleguía De Argentina Con síndrome de Down Esto es real Esto es de ahora La cadena NH Sale a decir que acá Va a hacer un programa Con inclusión comunitaria Donde va a trabajar Con personas Con capacidades diferentes Y a la derecha Aparece un hotel De cadena también Argentina Median De Rafaela En este caso Donde orgullosamente Ponen al staff De recepción Y no sé si ven ahí A un joven Con síndrome de Down Es decir que hoy La teleguía Es un vehículo Posible Para trabajar O para que las personas Con síndrome de Down U otras situaciones Tengan una salida laboral Este Un ejemplo Este Me encanta contarlo Porque Ahora voy a apelar a las ¿Usted sabe de acá? Vos ¿Usted sabe de acá? ¿Conoce cada pato? ¿Conoce? 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 No Cuando fue a glasear Perito More ¿Usted pone función así? Perito More La pasó a buscar a la mañana A un horario ¿Si? ¿Usted se acuerda Si se quedó un rato Esperando que venga la combi? No se acuerda No se acuerda Bueno Imagínese que hay mucha gente Que Con ansiedad De ir a conocer a glasear Digo a glasear Porque este es un hotel De Canafra Eh Se levanta temprano Es al luna rápido Y se pone a esperar la combi En el lobby del hotel Claro La combi falta media hora ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esa media hora? Telefonito Ver la tele No se A este hotel se le ocurrió Que ese tiempo Estaría bueno Para que las personas Que saben tejer Agarren la hoja de tejer Y te dejan un cuadradito Dejan el cuadradito Dejan el cuadradito Y ellos los juntan En el hotel A fin de temporada Los posen Y hacen mantas Y todos los años Donan mantas A un hogar de ancianos Dejan Del pueblo de Calafate Los turistas que hacen esto No son solamente argentinos Son muchos extranjeros Después le mandan la fotito Por facebook O como sea Para que se entere Genere una infidelidad En la comunidad Son muy valorados Y el hogar de ancianos Agradecido Que todos los años Reciben mantas Del hotel Tejidas por los pasajeros ¿Te gustó? Ya saben Ya saben Cuando vayan A Calafate Cambiamos de destino Iguazú ¿Conocen Iguazú? ¿Por qué Iguazú? ¿Se acuerdan cuál es la etnia Del pueblo originario Que está Guaran Este es un hotel De cadena internacional Francesa Que dice Hace ya tres años Antes de la pandemia La empresa La cadena internacional Le dijo A cada uno de sus hoteles Creo que tienen 1500 en todo el mundo Que les daban Tres años de tiempo Para sacar Todos los plásticos De un solo uso Tenían que Erradicar de los hoteles De esa cadena Todos los plásticos De un solo uso Entre ellos El famoso sorbente De los tragos largos Hotel de lujo ¿Está bien? El gerente Muy piola Muy ágil Muy rápido Dijo Felámen Bárbaro Tengo enfrente Una comunidad guaraní Le compra Sorbetes de tacuara Ahí está mostrándome Había hecho una prueba Con sorbetes de cartón Y luego al lado Tienen las sorbetes de tacuara Los turistas felices Porque incluso Se los llevan de recuerdo Y los guaraníes felices Están laburando Cobrando su dinero Por hacer Y después lo copiaron Varios hoteles De Porto y Garza Con lo cual Hasta tienen una escala De producción Interesante ¿Esta es la cual sabían? Los hoteles que tienen Bueno ustedes Sería un caso científico Vamos a imaginar Que es un hotel Pero está en un lugar Chiquito Un pueblo chiquito No en Buenos Aires Entonces el hotel Como hacen ustedes Tienen una persona encargada ¿Cómo les va a enseñar Este que estaba en el video? Yuzu Yuzu Tienen un yuzu Que hace la huerta En el hotel Y yuzu se ocupa De llevarle al chef Las aromáticas O los verdes O los tomates Y ahora lo hace Andrea Claro Bueno Andrea Eh Bueno en este hotel No solamente hacen eso Sino que además invitan A los huéspedes A recorrer su huerta Y a preguntar O cosechar O lo que tengan ganas Si quieren aprender Yuzu les enseña Pero además Como es un pueblo chico Fueron a la escuela pública A la dirección Hicieron un convenio Este es un hotel De temporadas bajas y altas Muy marcadas Hicieron un convenio Para que en temporada baja Los chicos De la escuela primaria Vayan a prender huerta A la huerta del hotel A cargo del hotel El hotel feliz Los pasajeros felices Porque cosechan algo Lo llevan a la cocina El chef a la noche Salen Les muestras Hacen toda una dinámica Y bueno Ahí está Bueno Esto está sucediendo En Buenos Aires Hoy Hay varios hoteles Que están Dándole tiempo libre A sus colaboradores De acá De los hoteles De Buenos Aires Por ejemplo Para hacer Plantaciones En la reserva De Costalera Sur A través de una ONG O A veces Recolección de residuos En la vía pública Y hay colaboradores De hoteles De acá De Buenos Aires Que están Participando activamente En sumarse en campaña De ese tipo Lo importante Es que la empresa Le dé el lugar Porque si el hotel No le da el tiempo Me quiere un domingo Un día de descanso En este caso El hotel Le da el tiempo Y las herramientas Para que hagan este trabajo Este va más allá Este ya se jugó Este dice Este es empresa B Este está en E6 Acá en el partido De E6 En el gran hotel Auto Auto asigna Dos dólares De cada reserva Para un fondo De plantación De árboles Ya lo Puse el gancho Y ya está Esa es una empresa De triple impacto Con propósito Y entonces El día de la Pachamama Ahora Fueron a plantar En la vía pública En E6 Con un acuerdo Con los municipios Obviamente Cien árboles Pero fueron con vecinos Y con Los fuentes Que querían ir Hacen una movida Lo van Ellos solamente Hacen una movida Es como un Yo no pude ir cuando estaba Acá Primero algo Los hoteles le dan lugares a los artistas Como hacen acá ustedes Para que muestren su No, no Hoy no soy artista Si soy yo No, pero digo Pero En lo cultural Abre sus puertas Yo puse este caso Porque es un medio exagerado Este es un hotel de Carlos Paz Que le da Un atelido entero Al artista A cambio de que el artista Le decoró todo El interior de un hotel Fíjense El grande Incluyendo La El caballo Está ahí Que es una escultura Hecha con una técnica muy particular De ese artista Y este es un trabajo de propuesta compartida entre el hotel El artista local Y lo que los clientes De los huéspedes Pueden comprar Y llevar Después de instalar Hasta acá vamos bien? Fue muy rápido Preguntas? Cosas ambientales Que hacen Que hacen algunos hoteles De vuelta Son solo algunos ejemplos Costó mucho al principio Hoy ya los hoteles se animan Y lo hacen mucho más activamente Les cuentan a sus huéspedes Estas cosas Es como que en el check-in O en una pantalla Que está siempre exhibiendo Todo lo que hacen O en un código QR Donde muestran todas las acciones Que llevan adelante Esos hoteles Hoy Estos hoteles Le comunican al huésped Y lo invitan a participar de la oficina Es una invitación Es decir Que la persona Que pueda descansar O que esté obligado a hacer nada O que esté obligado a hacer nada Si quiere Se suma Esta es una forma De comunicar Los 10 escorretos Son los 10 Son los 10 El decálogo tradicional De cómo Ser responsable Es un truco Pero lo que me gustó Es el de la derecha Porque ese es el cartelito Que le pone un hotel A sus huéspedes Y lo que está en medio Es el que me gustó Es la huella digital Es como que es la impronta del hotel Con los 10 escorretos Con los 10 escorretos alrededor ¿Lo ven? Entonces esas son las comunicaciones Que le están haciendo hoy Estos hoteles responsables O sustentables A sus huéspedes Acá Los están invitando A reciclar residuos Esto es más directo que hoy Los invitan a que cuando estén alojados Reciclen residuos Acá sí ya Naturalmente encontraría yo Donde tirar la fruta Ya sabría Donde tirar los peces Porque ya está el hotel Preparado para aquí Esta me gustó Porque es el Primer hotel Certificado a nivel oro De la Argentina Desde ya muchos años 10 años Que está acá nomás La parte intercontinental ¿A cuántas cuadras tenemos? ¿A 5 o 4? Más o menos